Y les digo esto, creo que si alguna persona pudiera solo terminar un día entero sin quejarse, sin una queja, sería un milagro asombroso de Dios. Amén. Y estoy segura que es algo que ya Dios les ha hablado a ustedes y me incluyo. Cientas de veces en mi vida, no tienes que decir eso. ¿Nadie aquí? ¿Soy la única? Bueno, ya sabe, solo uno se prepara a decir algo, a veces me doy cuenta que quiero decir algo y el único punto es llamar la atención hacia mí. Y sabe, a veces queremos decir una monería, algo inteligente, chistoso, pero es para atraer la atención hacia nosotros. Cuando usted comienza verdaderamente a ser honesto consigo mismo y a realmente analizar su motivación, por qué hace las cosas, usted podrá madurar rápidamente. Y yo sé que he tenido muchas veces en mi vida cuando Dios simplemente dice, no tienes que decirlo. Ahora quisiera pararme aquí y decirles que siempre soy obediente y que siempre que me dice que no lo diga, no lo digo. Pero no soy tan buena aún. Gracias a Dios no estoy donde estaba, pero no estoy donde debo estar tampoco. Sin embargo, estoy feliz que aún estoy progresando. Gracias. 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 Gracias.